Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Como el nombre indica, Tierra de Sueños es el nombre de este programa, queremos, sobre todo en estas fechas que estamos viviendo, que no solamente sea una tierra de sueños, sino que sea una tierra de verdad, una tierra donde la empatía, la solidaridad, el animalismo, el cariño, el afecto, el abrazo, el beso, esté en todas las mesas, esté en todas las casas, en todos los corazones de la buena gente que tiene a bien de acompañarnos en este mundo tan globalizado. Un mundo que a veces se nos escapa de las manos, en esa globalización que pensamos que nuestro ombligo es el único ombligo existente en el mundo y nos olvidamos del resto. Ojalá que el niño Dios, ojalá que estos días nos aporten un poquito de calma, de tranquilidad, de serenidad, que buena falta nos hace por el tema de la pandemia, por ejemplo, es una excusa también, como para decir, el de arriba tiene que acordarse de nosotros, se acuerda de nosotros y nosotros tenemos que poner también de nuestra parte para que eso ocurra. Por eso un día más, y más en estos días que estamos viviendo, podamos contribuir desde este programa, desde 25 televisión en Barcelona, desde el Grupo Media Local Televisión en España, que son casi 52 televisiones locales, así como los amigos de Miami Televisión, los amigos de Una Imagen Televisión en Argentina, entre todos llegar a un buen puerto, que es el llevarles a todos ustedes un magnífico programa, un programa que al menos que hable de aquella expansión de conciencia, de aquellos pensamientos críticos que deberíamos de tener todos, aquello del pensamiento crítico que todos deberíamos de racionalizar para que nos lleve a buen puerto ese criterio y que nadie nos confunda y que ni tan siquiera los medios de comunicación, cualquier medio de comunicación, nos lleve a un camino que no es el más apropiado o no sea el que más nos guste llevar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Por consiguiente, muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños, estamos en esa recta final despidiendo al año, pónganse cómodos, ajustense en los cinturones, porque aquí y ahora comienza este su programa. Bueno, pues como les decía, Nochebuena, Navidad, fin de año, año nuevo y tenemos que hacernos una hoja de normas, una hoja de planteamiento para decir qué hemos hecho de bien y qué hemos hecho de mal este año. ¿Hay algo que corregir? Seguramente que sí, yo el primero. Por consiguiente, vamos a apuntar qué es lo que queremos hacer en este nuevo reto, que es un reto y que no nos pille el año, pues fuera de pie, ¿verdad? Que no nos llegue el 24 en el próximo año y que digamos, caramba, esto no lo hicimos o esto lo hemos hecho francamente mal. Desde aquí, desde corazón, desde ese corazón que nosotros ponemos en cada programa, les brindamos aquí un día más, podamos conocer algo que nos ayude en ese criterio, poner las tildes sobre esas sí es que a veces no ponemos y no acentuamos propiamente dicho cuando hablamos de nuestros hijos. ¿Por qué les digo esto? Porque con el tema de la pandemia ya sabemos que estamos vacunando a nuestros pequeños. Muy bien, estupendo, pero aparte de vacunar a nuestros hijos, ¿qué más les estamos dando? ¿Qué más les estamos obligando a hacer, si es que es una obligación? ¿O qué cariño o qué afecto les hemos negado durante este año cuando se merecen mucho más afecto que el que le estamos dando? La ONS dice que durante este proceso de pandemia han habido más suicidios de niños que no de mayores, ¿verdad? Uno piensa, ¿cómo puede ser que un niño pueda llegar a quitarse la vida en un momento determinado? Igual como si fuera un adulto, a lo mejor es que falta algo de cariño en casa, algo de afecto, lo delegamos todo a los colegios, a los profesores y los profesores ya tienen bastante con enseñarles geografía, historia, matemáticas, cultura, que no educación o el saber vivir o el saber traspasar el cariño familiar que han aprendido con nosotros al resto del mundo. Pues como eso es así, el primer cariño, el primer afecto y la primera entrega se hace desde la propia familia, el seno familiar, ¿qué les parece si hablamos de niños en el día de hoy? Y aparte de esas vacunas les hablamos también a los papás de cómo hay que educar a los pequeños, qué es lo que hay que darles, qué es lo que no hay que hacer con ellos, si hay que tratarlos como niños o como adultos pequeños, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar con alguien que sabe mucho sobre el particular, ella es una gran pedagoga, trabaja para el País Vasco, pero cuando se le pregunta, cuando se le solicita, atiende a todo el mundo que la llama, desde Barcelona, Madrid, Andalucía, incluso realiza cursos, talleres, clases online, no solamente en su idioma natal como es el euskera, sino como psicopedagoga, dando clases a los pequeños que o no se han encontrado bien o se han desviado un poquito de aquel camino que a nosotros nos gustaría que tuvieran como padres, o bien porque no hemos sabido darle la lección que tocaba aquel día. Nosotros nos hicimos campanas un día en ese día de clase y a lo mejor ese día no hemos sabido trasladarlo a nuestros hijos y también han hecho campanas ellos en ese día que les faltaba un poquito de información. Por eso le hemos pedido, Nagore, Landeta y Guileta, así es como se llama, acércate a Tierra de Sueños y háblanos de nuestros hijos y de la mejor manera de educarlos. ¿Les parece bien? Yo paso a presentársela a todos ustedes. Nagore, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer otra vez estar aquí contigo y con todo tu equipo. Eres muy amable, gracias a ti para acompañarnos. Nagore, Landeta y Guileta. ¿Inglesa no eres? No, vasca. Vasca por los cuatro costados además. Bueno, no tengo algún apellido español, pero bueno, sí, predomina el vasco. Está muy bien, o sea, aquello de ocho apellidos vascos te llega al pelo. Casi, 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 casi. Bueno, bienvenida a Tierra de Sueños, Nagore. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Yo hablaba del problema que hemos tenido con los pequeños, que estamos teniendo, la OMS lo dice, lo dicen los medios de comunicación, aunque no se diserta mucho al respecto, porque claro, ¿cómo decir en un medio de comunicación que nuestros pequeños se están quitando la vida? ¿Por qué motivo un pequeño de edad 13, 14, 15 años, que ya son bastante mayorcitos, busca esa solución, esa alternativa? Bueno, porque hay carencias. O sea, al final cuando uno se plantea esa situación es porque le desborda una problemática mucho y busca en el suicidio una alternativa, una liberación. Hay muchas carencias, la pandemia también nos está ayudando a que en un momento determinado se socialice. La preadolescencia y adolescencia son etapas de una socialización muy grande entre los propios chicos y chicas de esas edades y se les ha vetado, porque se les ha mantenido primero, como a todos en casa, encerrados. Y después ese no contacto físico es lo que también a muchos les ha dado pensar, pensar en situaciones que les perjudican. Y es un tema que cada vez está más en aumento, que no se habla de ello, pero que yo creo que, bueno, el gobierno sí que ha puesto, ha empezado ya a trabajar un poquito con alguna ley este punto de la salud mental, pero hay que apostar por la salud mental desde pequeños, no ahora. Y luego hay etapas muy concretas como puede ser la preadolescencia, la adolescencia, no es lo mismo en chicas que en chicos, hay que tenerlo muy en cuenta y hay que cuidarlo. Nagore, tú das clases incluso online a los menores, incluso a los mayores también, online. O sea, que te llamo a gente de toda España, pues parece que yo quisiera unas clases contigo de psicopedagogía, porque mi pequeño no lo entendemos muy bien, parece que se ha desviado un poquito del curso habitual, ha cambiado, tiene otra filosofía de vida, los amigos a lo mejor le están influenciando un poquito en su manera, en su carácter, en su forma de vivir, eso tú lo haces, luego daremos el teléfono para que todos ustedes puedan tomar buena nota, donde encontramos, bueno, hay una página web que es nagorelandeta.com, nagorelandeta.com, pero fíjate, dices, buscan una alternativa, buscan una solución a su crisis social, no se encuentran bien y el suicidio es una salida. Y por otro lado, hablamos de una pandemia que ha confinado a nuestros hijos durante un cierto tiempo y eso ha hecho que los niños se sientan como atrapados, cuando en realidad esta pandemia, si hablamos de confinamiento, tendría que ser un lujazo para un niño estar con papá y con mamá en casa encerrado, porque tiene más tiempo de estar con su padre, más tiempo de estar con su madre, con sus hermanos, de jugar y no. Todo lo contrario, para los pequeños eso ha sido un martirio. Entonces, si eso ha sido un martirio y por eso nos lleva a esta situación tan complicada y difícil de abordar, ¿cómo se entiende? ¿Qué es lo que está fallado? ¿Quién ha fallado? ¿El papá, la mamá en casa? ¿Qué ha fallado? Que les estamos dando de todos los pequeños, desde la Playstation y compañía, como toma niño, haz tu trabajo y déjame, has hecho los deberes, has estudiado, ¿no? No sé, algo falla, porque es cuando el crío debería disfrutar más con la familia, estar en casa, qué maravilla, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el tema pandemia ha complicado mucho más, no solamente a los niños, sino también a los padres. Yo he oído a padres decirme que ha sido horrible la pandemia, porque el estar todos juntos en casa, la convivencia ha sido muy dura, ¿no? ¿Pero por qué? Porque para los padres también su situación era caótica, los padres tenían que trabajar en casa de manera telemática a la vez. Fue una época en donde, yo por lo menos hablo desde lo que yo he vivido, desde mi experiencia, se daban muchísimos deberes para hacer, incluso hay padres que se quejaban y se quejaron de que se daba mucho más que un día normal habiendo clase lectiva presencial, ¿no? Entonces, los padres con su situación, digamos, de una manera caótica, porque se tenían que adaptar a trabajar telemáticamente desde casa. Luego, hacer tu trabajo como profesional desde casa, tu trabajo como padre desde casa, y gestionar todo eso en un ambiente que, bueno, pues que cuando la convivencia es normal, se entra y se sale con mucha fluidez, pero estábamos encerrados en cuatro paredes, entonces no hay posibilidad de escape. Y el hecho de convivir y no tener, digamos, unas bases o no poder llevar a cabo una convivencia lo más correcta o adecuada posible es lo que hacía, bueno, pues que estas situaciones se desbocaran, ¿no? Yo creo que ha sido difícil para los padres y ha sido difícil para los hijos. Hablamos de familias donde si solamente hay un hijo solo o una hija sola, es mucho más fácil, pero ¿y qué pasa cuando hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y más hermanos? Convive bajo cuatro paredes durante tres meses o tres meses y medio que estuvimos encerrados. Y no te digo más si tengo de un añito, de tres, de cinco, ta, 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 hasta los 17, 18 años, ¿no? ¿Cómo gestiono todo eso? Cuando yo encima tengo una presión laboral donde tengo que, como profesional, entregar, pues yo que sé, una documentación, un trabajo diario, ¿no? Y a la par enseñarle a mi hijo a gestionar de manera telemática una clase, ¿no? Conectar con la profesora, entrar dentro de ese programa que me piden, estar pendiente de que no se distraiga, bueno, ha sido un caos. O sea, ha sido un caos. Enagor, es que lo que dices, a mí me asusta un poquito y no soy padre, ¿no? Tendríamos que haber priorizado un poquito más. Me explico. Trabajo en casa por obligación, no pudiera trabajar, tengo la familia y tengo tres hijos en casa. Me debo a mi trabajo, pero a mi trabajo ya sabemos que con el tema de la pandemia ha tenido que disminuir o ha menguado bastante. Entonces, yo no estoy acostumbrado a trabajar en casa, ni a que los niños anden por ahí chillando, corriendo y haciendo locuras. Los niños deberían estar en el colegio. Entonces, entiendo yo que si yo, para mí es un caos, me pongo nervioso porque no es mi forma habitual de trabajar y tampoco los niños los tengo cada día al lado de mi tabla de mesa de trabajo, con lo cual no he priorizado lo suficiente, como decir, primero son mis hijos, mi familia y luego el trabajo, que para eso estoy confinado y el trabajo podría esperar. Entonces, lo hemos hecho mal. Hemos priorizado más el trabajo, no sea que me echen. Hemos aparcado a los niños ahí, que bueno, pues dale lo que les tengas que dar y papá y mamá tienen mucho trabajo y están en casa. Esto puede ser un problema para el día de mañana. Bueno, lo estamos viendo con los críos, ¿no? Si esto se dilatara mucho más en el tiempo, si no tuviéramos esa capacidad de priorizar o no le diéramos una vuelta de tornillo a este status quo que hoy tenemos y estamos viviendo, ahora no porque la pandemia sigue ahí pero no estamos confinados en casa. Pero podríamos reproducirlo, empeorarlo y de qué manera poder solucionar ahora lo que ya hemos hecho mal. Bueno, yo te explico. Yo creo que hay como dos mundos, dos partes. Una son los padres que se han, digamos, vuelto locos en esta situación y ha habido familias que han priorizado primero los padres en el trabajo por ese miedo, ese temor a perder el puesto de trabajo, que efectivamente la pandemia ha traído también mucha pérdida laboral. Y hay otros padres que han priorizado en los hijos. Yo creo que la prioridad, siempre bajo mi punto de vista, tiene que ser la familia sin olvidar tu trabajo. Pero ¿cómo priorizo en la familia? Claro, esto es muy fácil de decirlo. La clave, el éxito, la magia de todo esto está en la comunicación. Yo creo que a todos nos pilló por sorpresa. Entonces la clave estaría en ese momento haber hecho como una especie de reunión familiar desde el más pequeño hasta el más mayor y decirle simplemente, chicos, chicas, estamos aquí viviendo una situación durísima, tanto nosotros como padres, como vosotros como hijos y esto es un equipo. Y necesitamos que todos echemos una mano. Entonces nosotros, tanto vuestro padre como yo, o vuestra madre como yo, necesitamos un tiempo de respeto donde nos interrumpa, no se arme escándalo y podamos trabajar. Porque todas estas comodidades, el tener una casa, el tener una ropa, el poder ir a ese colegio, el poder ir a fútbol dos veces a la semana para entrenar, sale de este trabajo. Para mantener eso necesitamos que respetéis y que os portéis bien. Y por otra parte, cuando vosotros estéis trabajando, nosotros también os ayudaremos, estaremos con vosotros. Entonces necesitamos que sea un equipo. Si tú tienes una conversación de estas y más, y más, y más, cuando ocurre o cuando hay un problema en tu hogar, es mucho más fácil llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no se saben gestionar o no se caen en la cuenta y esto sigue lo que tú comentabas hacia adelante. ¿Estamos a tiempo? Siempre estamos a tiempo de cambiar. Siempre cambiamos el pensamiento, cambiamos la actitud y damos una vuelta, un giro de vuelta en nuestra vida. Pero hay que tener esa prioridad. Lo que ocurre es que muchas veces no. ¿Cuál es tu prioridad? Pues no sé. Entonces ahí es donde ya cada uno, sea padre, sea madre, sea hijo, tiene que hacer un ejercicio de autoconocimiento personal y decir, a ver, ¿yo por quién estoy apostando? ¿Por mí? ¿Por mi familia? ¿Por mi trabajo? ¿Por mis hobbies? ¿Por mis amigos? Y donde pongas el foco de atención es donde vas a dedicar toda tu energía. Entonces, si no son tus hijos, eso va a traer consecuencias. Y ya no se puede hablar de mal padre, buen padre. Yo creo que todo padre que se vuelque en hacer lo mejor que puede con sus hijos siempre va a ser un buen padre. Y no es fácil. Yo creo que es difícil ser padre. Pero, Nagore, tú enseñas incluso a papás que no tienen que gestionar relaciones familiares. Esto es importante porque no solamente enseñas a los hijos a que crezcan rectos, digo rectos desde el buen sentido de la palabra, sino también a los papás a que sepan ser papás. Porque, claro, no nos enseñan a ser papás. No hay un manual. Dices, bueno, voy a tener un hijo dos, tres, es igual. Desde el primero, pues tengo que seguir. No, no hay un manual. No hay un manual y cada padre es un mundo y cada familia es un mundo. ¿Cómo se le habla a un pequeño? Dicimos, es que los pequeños son hombrecitos bajitos, ¿no? Bueno, sí, pero es que hay que tratarlos como niños o hay que tratarlos como hombrecitos pequeños. ¿Me explico? Sí, yo creo que hay que tratarles según la edad que tengan. Ni como un adulto porque no tiene la madurez para entenderte, ni como un niño que no sabe, ¿no? O sea, no oye, no ve cuando es un mundo abierto y es una esponja. Tenga la edad que tenga, hay que hablarle en el lenguaje que él nos pueda entender, porque no entienden muchas veces palabras que usamos los adultos, dependiendo de la edad. O sea, ponernos en su nivel y vernos un poco reflejados como éramos con esa edad en ese momento, ¿no? Y llegar a estar en la misma posición. O sea, sabiendo que hay una escala en la que soy tu madre o soy tu padre, pero marcando muy bien las pautas, muy bien los límites, sabiendo lo que hay que decir en cada momento, controlándome mucho a la hora de poder actuar, ¿no? Aun teniendo un mal día, una mala situación, porque son semillitas que vamos dejando, ¿no? Y luego cuando son mayores te dicen, joder, ¿te acuerdas cuando tenía cinco años? Aquella discusión tan grande que hubo y tal. Y el padre o la madre igual no se acuerda, pero caló tanto que igual en ese momento su vida cambió y le hizo ver, pues, de otra perspectiva, algún acontecimiento, ¿no? Es curioso que los pequeños se acuerdan absolutamente de todo. Yo no sé, hasta dicen que cada siete años hay un cambio celular y demás, ¿no? Pero es curioso como niños de seis, siete años se acuerdan perfectamente de situaciones comprometidas en un momento determinado para los papás, ¿no? Hablas de alguna manera de cómo tú puedes llevar a un papá, a una mamá, a un estadio que diga, ahora sí que me siento útil en mi familia porque he entendido cuál es la razón para ser padre, cuál es la razón de mi existencia en mi familia, ¿no? Porque hasta ahora no tenía claro lo que era ser papá o mamá, ¿no? Porque estaba un poco perdido. Y me explico, hablamos de carencias, ¿no? A veces un papá y una mamá es bellísima persona, pero ¿cuántas bellísimas personas han educado a niños estupendos que han salido luego malos a rabiar, ¿no? Que se van por ahí por delirios de lo que tú quieras entender, incluso a maltratar luego a los propios padres. Lo estamos viendo en televisión, ¿no? El padre y la madre se han volcado, no tenían dinero, pero han trabajado más horas para los hijos y los hijos no han salido ni valorarlo, ni han querido a los padres, ¿no? Pero a veces ese querer cambiar ese rol, ese paradigma que el padre ha vivido, como yo lo viví tan mal como hijo, no quiero que como padre mis hijos vivan lo que yo he vivido. Y entonces nos volcamos excesivamente en algo que no está bien. Una cosa. Luego, por otra parte, las carencias. Si yo no sé de algo, no sé, no me han enseñado a mí mis padres a ser un buen hijo porque no lo aprendí, ¿cómo lo voy a transmitir yo a mis hijos? Entonces, esa carencia también hay que trabajarla, ¿no? Y buscar, por eso es importante tu trabajo, no solamente para los niños, sino también para los papás. Sí, lo que pasa es que los niños son más fáciles de moldear porque están en ese periodo de crecimiento y son como plastilina, entonces hay que ser muy conscientes. Es un trabajo muy delicado y peligroso, entre comillas, todos los que nos dedicamos al mundo de la educación porque no dejas de ser un ejemplo que inconscientemente actúas muchas veces más por lo que haces que por lo que dices o por cómo te comportas que por lo que dices y ellos son totalmente jueces y son esponjas, ¿no? Entonces, por una parte hay que tener muy claro eso, el cómo trabajar con ellos, cómo poderles moldear, cómo poderles ir guiándoles, ¿no? El campo de los padres es mucho más difícil. Estamos hablando de personas con una edad, con unos hábitos, con unas creencias, con una forma de ser que lo que en un principio hay que hacerlo con mucho respeto, con mucha delicadeza, hay que saber muy bien, conocer a los padres para saber cómo gestionar esto y cómo decírselo, pues bueno, porque impacta, ¿no? Que una persona de fuera te haga despejo y te diga determinadas cosas que igual tú por costumbre haces y no eres consciente de que eso no funciona y que venga alguien de fuera y que te lo diga, pues puede ser una bendición o puede ser una rabieta, ¿no? De decir, jo, se ha tenido que venir, ¿no? Justo alguien de fuera. Pero eso es lo bueno que tiene esto, que las personas que trabajamos en educación somos objetivas, no hay una involucración sentimental y entonces eres mucho más neutro. Lo ves todo como si fuese una película, ¿no? Y puedes captar muchos más detalles que como padre o madre te puede el corazón y evidentemente no lo ves, ¿no? Es un terreno delicado porque hay padres y padres y madres y madres. Entonces, bueno, yo creo que con mucho cuidado se puede sugerir, se puede aconsejar, se puede informar, pero luego ya la decisión forma parte de ellos. Está claro que los toros se ven mejor desde la barrera, ¿no? Y no somos más bien antitaurinos, ¿verdad? Pero en cualquier caso sirve un poco el ejemplo como para utilizar los métodos que hoy podemos tener a nuestro alcance, como es el tener una psicopedagoga a nuestro alcance que está a un toque de llamada telefónica, vivamos donde vivamos es igual, nos puede tratar a nosotros, puede darnos alguna charla, unas clases, ¿por qué no? Unos días de espejo para decir, mire usted lo que yo estoy explicándole, a ver si usted se ve o se identifica en este tipo de papá o de mamá para que pueda usted luego trasladar esa formación o información también a sus hijos, porque el día de mañana no querrá que sus hijos repitan lo mal que usted hoy ha podido darles o hacerles en un momento determinado, que no es el caso, ¿verdad? Que cada mundo, cada persona es un mundo y no podemos generalizar. Pero bueno, ahí tenemos un teléfono de contacto que es el de Nagore Landeta. Si ponemos nagorelandeta.com enseguida aparece y sobre impresionado ya lo podemos ver, el teléfono de Nagore Landeta. Si quieren ustedes hablar con ella, pedirle consejo, decirle, pero mire usted, tiene usted toda la razón de lo que están aquí hablando con Pedro, sobre que a lo mejor no he sabido o me gustaría o me gustaría, ¿por qué no? Hay que echarse a veces un poquito alguna que otra piedrecilla encima para decir, esta es un mea culpa, pues a lo mejor no di yo lo suficiente. Bueno, estamos viendo en televisión, con este programa de televisión que hacía Pedro Aguado, donde los papás luego decían, es que yo se lo di todo, se lo di todo, y luego el niño o la niña rompe todo, maltrata a los padres, y no es una cuestión a veces del niño o de la niña, es una cuestión del padre o de la madre que no supimos, por aquello que no hay una hoja de normas de papá o mamá, ser lo suficiente papás o lo suficiente mamás. Lo que queremos dar todos son nuestros hijos y evidentemente a veces ahí está un poquito el problema. Les voy a pasar a todos ustedes un pequeño vídeo que habla con una música muy delicada de la faceta de lo que viene trabajando nuestra psicopedagoga en Tierra de Sueños. Como bien saben todos ustedes, esta mujer atiende a niños, a adultos, sobre este tema tan concreto y además tiene un libro que podrían ustedes adquirirlo porque lo podemos encontrar en... En Amazon o en mi página web también. O en tu página web, que se titula Supérate. Podemos leer este libro y vamos a sacar... Es como un manual de instrucciones eso. Sí, 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 sí. Es como un manual, como una guía de técnicas... Está mezclado técnicas de estudio y gestión emocional. Qué interesante. Sí. Bueno, la experiencia al final me demostró en mi trabajo que podía tener alumnos brillantes, pero si emocionalmente estaban muy mal, no brillaban. Tú has trabajado en universidades, sigues trabajando en colegios privados, ¿verdad? Sí, sí. Has dado conferencias, talleres, has hecho un montón de cursos. Más de 52 leí al otro día. Sí. Una barbaridad para ser tan joven. Sí, bueno. Tantos cursos. Dios mío de mi vida. Ya, bueno, me encanta. Me apasiona mucho el mundo de la psicología. Y entonces, bueno, pues primero por mí, que soy la primera que aprendo. Y después para poder trabajarlo. No se me tiene que olvidar que trabajo con personas y con niños. Y, bueno, mi trabajo es mi pasión. Siempre lo digo porque me encanta, ¿no? Cada día es distinto, cada situación, cada clase es totalmente diferente. Y te ves tan identificada en muchas cosas, ¿no? Como ser humano. Hay momentos en los que estamos a la par. O sea, no es cuestión de pedagoga y alumno o alumna, sino que porque al final todos pasamos por muchas situaciones, da igual la edad que tengas. Lo que más me duele es que cada vez veo que se pasa todo esto con edades más tempranas. Quiero decir, hay situaciones que no tendrían por qué vivir ni los adolescentes ni los niños hasta cuando sean muy mayores, inclusive ni pasarlas. Y cada vez se están dando en edades más tempranas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la psicología me ayuda mucho. Me tengo que formar para saber cómo gestionar, porque hay temas que son muy complicados de gestionar. Les vamos a pasar este vídeo, espero que les guste, y además un pequeño mensaje comercial que habla de ese magnífico libro, Súperate, de Nagore Landetta y Gileta. Súperate, de Nagore Landetta y Gileta. Súperate, de Nagore Landetta y Gileta. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Súperate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad, trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landetta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riva, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riva y en tres días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon. Te gustará. El libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon. El libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon. El libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon.